Sí, sí me siento mal con lo que pasó ese día. ¿Y cuándo te empezaste a sentir así? Esto lo vengo arrastrando en 2014, pero hace 10 días a mí me avisaron... Por ejemplo, bueno, te lo digo, tiene que ver con 5 o 6 juicios que yo tengo de músicos. Yo ya lo vengo arrastrándose un montón y como esto lleva bastante tiempo... Acá lo contaste cuando estabas... Sí, yo perdí uno el año pasado de un montón de plata, pero bueno, estaba trabajando un montón y dije yo puedo con todo, todo bien. Hace 10 días me avisan que perdí el segundo juicio de uno de los que faltan y yo... Ya eso me hizo mal porque ese era el único juicio que yo decía, este yo sí lo voy a ganar. Tengo una pregunta, ¿por qué te hacen juicio vos, los músicos? Ese es mi malestar. ¿Vos eras la empresaria, la productora? Eso es lo que a mí me tiene mal. Yo era empleada como ellos, pero si se le puede llamar empleada, ¿no? ¿De los Serantoni? Sí, de los Serantoni. ¿Y no van por ellos sino que van por vos? Algunos van por todos y otros van solo por mí. Claro, porque si vos no tenías ninguna responsabilidad comercial, no eras productora de la gira o de lo que sea que estaban haciendo, ¿por qué ir contra la cantante? Es que a mí me gustaría en algún momento poder decirlo todo lo que me vengo guardando hace un montón. Yo en estos juicios ya presenté las pruebas, presentamos los testigos y está todo claro de que yo no tenía absolutamente nada que ver. Hace 10 días me avisan que lo perdí y yo dije, bueno, yo no me puse mal, no sentí que estaba mal. Sin embargo, al otro día yo le aviso a Nasa, que es el productor, me bajó la presión, vino la ambulancia y yo me sentía bien y no entendía por qué me podía llegar a pasar. ¿El día que bailaste fue eso? Eso fue 10 días antes. Y faltaba la sentencia de la plata, que el martes me avisan que es más plata de la que tuve que pagarlo otra vez, del juicio que yo creé. Y a mí lo que me pasó por mi cabeza es que yo laburé el anteaño pasado gratis, el año pasado lo laburé gratis, este año lo voy a tener que laburar gratis y si el año que viene, Dios quiera, tengo trabajo, lo voy a tener que hacer gratis. Y me faltan todavía tres juicios más que si a este lo perdí, a los otros también. Y yo ese día no me sentí mal cuando me dijo. Yo dije, bueno, estaba con adrenalina, estaba haciendo la pasada. Dije, bueno, yo puedo, yo puedo con todo. Y la única frase, quien sabía la verdad era Nico y, bueno, alguien más que no voy a decir. Y yo dije, todo esfuerzo trae su recompensa, dale. Todo esfuerzo trae su recompensa, dale. Y realmente no es una pavada, ¿viste? Para alguien que tiene plata pagar cerca de 3 millones de pesos, 2, 5 millones de pesos en un año, por ahí pueden. Pero para otros que nos estamos rompiendo el traste hace un montón y que yo estoy ganando plata recién hace poco, hace poco.